Como es la vida, de niños son unos ángeles, cándidos, inocentes y puros, pero este espécimen, ya tenía mujer desde que era un yokaya, este disque santo ahora un pecador, es Chimpandolfo, no lo sabía, Chimpandolfo en persona, o más conocido como, el pispireto. Mente sana en cuerpo sano, Nika, era el más gil en la U, pero con los secuaces, el más querido, y claro no hay que confundir, Libre con, Wiz Tu Vida, Babyface, si como no, echó al bailarín, al capoeirista, irreverente con el mismo, hasta, al matador mamán y lo desafió, luego se hizo al gil, le hizo como si no pasó nada, Pero le tocó la horma de su zapato, cuando lo fregó con el conejo Ricky, Así quedó el disque pispireto, y así tenía que ir a trabajar, con el toto, si señor todo magullado y una total veruenza, Pero llegaron ellas, las gemes, sus hermanas y se tranquilizó un poco, y comenzó, la historia sin fin, Digo santos y pecadores, en la radio gente, luego en feed es televisión, y después, solo Dios dirá, Pinche pispireto, es como el gato de Alf, suertudo.